Sí, yo no me gusta la escuridad, porque hay, si hay alguien malo, un buzo que esté colgado en un gancho y eso me da miedo cuando uno, y aquí uno se asusta, que se ve que fuera algo. Aquí a una lo mataron en la noche, y esto que escuchamos hoy, la policía de una se vino y esto, y los pillaron. La solicitud es que uno, esto, cuando, cuando está azul, esto, cuando no hay uno, es que esté acicleta.